El documental que Hacienda no quiere que veas. Su título es Hechos probados. Es un documental que ni siquiera las principales plataformas de streaming han querido estrenar. Trata la historia sobre Agapito García, el mayor deudor de Hacienda, y su proceso judicial con la agencia tributaria. Un proceso alargado durante más de 20 años, donde los intereses de demora no han parado de crecer para este señor, debiendo una cantidad que supera los 15 millones de euros. Además, en el documental también se tratan temas polémicos como el de las variables que reciben los inspectores de Hacienda. Y todo este documental está acompañado de entrevistas a ex directores de la agencia tributaria, antiguos inspectores de Hacienda y también expertos fiscales. El documental solo lo puedes ver en su propia página web que os dejamos por aquí. No os lo perdáis porque os va a sorprender mucho.